El Banco Popular presentó este lunes 5 de agosto un completo plan de acción calendarizado para llevar tranquilidad a quienes forman parte de la cartera adquirida de COPE Servidores. Luego de que el pasado miércoles, la Administración del Proceso de Resolución anunció la aprobación de la oferta planteada por el BP para la adquisición de una parte importante de los activos y pasivos de la cooperativa, lo que se denomina banco bueno. Se informó que quienes tenían ahorros en la cooperativa tendrán al fin el alivio de saber que contarán con sus recursos depositados en las respectivas cuentas que les habilitará el banco en un proceso ordenado y calendarizado que inicia el próximo 28 de agosto. Dicho proceso parte de la certificación de los saldos que deben remitir del resolutor, lo cual dicha instancia ha informado al banco, se entregará en dos tractos. Primero, la certificación de montos que se deberán depositar a los clientes con depósitos garantizados. Esos son ahorros y certificados de inversión vencidos y no vencidos hasta por 6 millones de colones. Y un segundo tracto correspondiente a los clientes que mantenían depósitos superiores a los 6 millones de colones. Las personas que mantenían operaciones crediticias en copeservidores podrán retomar desde hoy mismo el pago de sus cuotas en los múltiples canales que tiene a su disposición el popular. BP no cobrará intereses moratorios durante el mes de agosto 2024 a quienes eran clientes de esa cooperativa. Cabe destacar que unos 20,000 clientes que tenían crédito en esa cooperativa ya son clientes del Banco Popular. Esas personas, desde ahora, pueden utilizar de forma inmediata los canales, así como las oficinas en todo el país, incluida la de Pérez Celedón, para realizar el pago de la cuota de sus créditos o tarjetas. En el caso de las personas que no eran clientes del banco, se han habilitado diversos canales para que cuenten con información detallada sobre su operación crediticia, por ejemplo, si se transfirió al banco o permanece en la cooperativa, monto de la cuota, fecha de pago, entre otros. La cartera adquirida para la transmisión parcial de activos y pasivos de la cooperativa tiene, entre otras características generales, la concentración de saldo en clientes físicos nacionales, que es de un 96.75%, y la cartera presenta mayor concentración de clientes de 30 a 40 años con un 31.9% y de 40 a 50 el 25%.